Hoy vamos a enseñaros cómo editar las escenas de usuario desde nuestra pantalla VIP de Ingenium. En este caso vamos a utilizar una pantalla VIP 10. Este proceso también es compatible con la pantalla VIP 7. Para información más específica consulta el manual de usuario. Desde la pantalla de inicio deslizamos hacia arriba para acceder al menú principal y seleccionaremos la opción Mis escenas. Desde este menú se visualizarán todas las escenas de usuario previamente creadas. Presionaremos la escena que queremos editar y en la parte derecha de la ventana nos saldrán los diferentes nodos previamente añadidos en el estado que deseemos. En este caso, además de encender todas las luces de la vivienda, queremos que también nos suba totalmente la presión al comedor y apague la luz de la cocina. Pulsaremos la flecha de abajo a la derecha para finalizar. Y en este caso, como no queremos temporizar, pulsamos la opción Finalizar creación. Esperamos que hayan sido útiles las instrucciones y consejos que compartimos. Si tiene alguna duda, consulte un manual de usuario o visite la web de soporte.